Vamos a ir con información, Agustín, te parece, de la capital de la provincia, la última noticia con hechos policiales, qué es lo que pasó, hubo aprendidos, hubo secuestros también, contame por dónde querés empezar. Exactamente, secuestros que hubo durante este fin de semana, y lo que comenzó aquí en la ciudad de Santa Fe y también algunos secuestros en la ciudad de Recreo. Bueno. Una de ellas es un secuestro de arma de fuego de dos personas trasladadas hacia lo que es allí la Comisaría de Subjurricción de la ciudad de Recreo por un intento de robo de esa misma ciudad. Todo esto fue a través de un llamado de emergencias 911 al 400, donde se detuvo a dos personas jóvenes de 21 y 17 años, quienes estas personas tenían en su ropa allí guardado lo que es un arma blanca muy pero grande, y esto fue rápidamente por el accionar del comando radioeléctrico allí, de la ciudad de Recreo, fue trasladada a estas personas hacia la Comisaría de Subjurricción, y rápidamente se dieron el conocimiento al fiscal de turno, quien se lo puso en resguardo, y como tenemos una persona también de 17 años, se le dio conocimiento a sus padres y el fiscal tuvo que dialogar y tratar de ver cómo se continúa esta causa por un arma blanca. En lo que es, en la ciudad de Santa Fe, un aprendido, dos personas con tentativa de homicidio, la Brigada de Operación de Prevención de la Policera Provincia de Santa Fe, aprendió a dos personas de 23 y 32 años de edad, oriundos de Lebrán, de Chaco, oriundos de Chaco, que vinieron aquí a la ciudad de Santa Fe, con tentativa de homicidio, es así, ¿no? Exactamente, con tentativa de homicidio, esto fue alguien a ser aquí en la ciudad de Santa Fe, estas personas llegaron a un punto, aquí en este mismo lugar, y cometieron un hecho delictivo. Cometieron este hecho delictivo, ellos ya tenían todo diagramado, sino que se movieron en un taxi, el transporte público lo trasladó hacia lo que es la terminal, se estaban por hora de fuga, pero, como decíamos al principio, la Brigada Operativa de Prevención Policial detuvo a estas personas de 23 y 32 años de edad, oriundos de la provincia de Chaco, y fueron trasladados allí a la comisaría de su jurisdicción, y ya están a disposición de la justicia, y también va a ser muy investigado el taxista, quien trasladó, porque el taxista lo estaba esperando a un punto para trasladarlo a la terminal, es decir, que estos delincuentes se vinieron en un taxi, el taxista lo esperó, y lo estaba llevando de nuevo, así que el taxista es cómplice también. Claro, claro, claro. Le iba a dirigir a la terminal, porque esto sucedió en la localidad de Arroyo Leyes. Exactamente, exactamente, todo esto fue trabajado muy rápidamente por la policía, por el BOV, pero ahora en vez de ser dos personas, van a ser tres, porque el taxista va a ser cómplice de la causa. Otro de los hechos, si leo, controles de rutina, aquí en la ciudad de Santa Fe, secuestro de armas, y cuatro jóvenes trasladados. El cuerpo de lo que es el comando radioeléctrico detuvo a varias personas, una de ellas en lo que es Avenida General López, General López, perdón, y Roque Sanpeña, cuando rápidamente, con un chequeo palpario, se detuvo un arma de fuego, se secuestró un arma de fuego calibre 22, y rápidamente estas personas fueron trasladadas a la comisaría de su jurisdicción, y se le dio conocimiento a la Secretaría de Derechos de la Niñez y Adolescencia, porque entre ellos, había un menor de edad, así que se tuvo que llamar a mamá, a papá, se le dio conocimiento que su hijo estaba con un arma de fuego calibre 22, y tres personas que estaban alrededor de ellos para cometer un hecho seguramente detectivo, porque no creo que hayan sacado a pasear el arma. La verdad que llama mucho la atención aquí en la ciudad de Santa Fe, y este último hecho, leo, fue aquí en Santa Fe. General López, y Roque San Peña, donde un menor trasladaba un revólver calibre 22. Bueno, hechos policiales, lo cuenta Agustín Heredia, desde la capital de la provincia, se suma Agustín con nosotros, lunes y viernes va a estar informando todo lo que suceda, en la capital de la provincia, también a los alrededores, por eso queríamos, sí, tener la apertura con él, y bueno, contarnos también, y saber un poco más de estos hechos policiales. ¿Qué pasó el fin de semana? Como siempre, de la mano de los hechos policiales, Agustín Heredia, entonces, le damos la bienvenida a él. Bienvenido. Gracias Agustín. Gracias a ustedes.